Puedo aceptarlo así como así, que se ha marchado Me cuesta trabajo pensar que jamás, él me ha llamado Pero no me queda de otra, debo aceptar mi derrota Solo le quiero pedir, que no lo olvide, que aquí estaré, por cualquier cosa Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Tal vez un día, vuelva a su lado, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Tal vez un día, se sienta triste y me recuerde Y tenga ganas de sentir mi piel, por eso le pido Que no me olvide Por el camino que vaya, ojalá Que no me olvide, tal vez en un momento de su vida Me necesité Mi corazón está abierto, estoy preparada de amarle Cuando se sienta muy solo, mis manos lo esperan Con ansia, de acariciarle Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Tal vez un día, vuelva a su lado, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Tal vez un día, se sienta triste y me recuerde Y tenga ganas de sentir mi piel, por eso le pido Que no me olvide Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Iba yo paseando, vidrieras mirando Y mientras soñando, cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chicas más lindas que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca olvidarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Iba yo paseando, vidrieras mirando Y mientras soñando, cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te dije sonriendo Que chicas más lindas que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca olvidarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique No con Gamepartight Estoy con mis amigos, viviendo este momento Viviendo este momento y estoy pensando en ti Yo no podré borrarte de mi pensamiento Te llevo en mis entrañas, clavada aquí en mi ser Yo no podré negarlo, lo sabes bien mi vida Que siempre te he querido, a pesar de tu orgullo Si he sido todo tuyo, sin ninguna reserva Que el destino lo diga, si hasta aquí fui de ti Yo no podré borrar tus besos y caricias Yo no podré olvidar lo que me diste tú Deja que yo te quiera, sin ninguna reserva Si algún día me comprendes, si algún día me comprendes Sabrás lo que es sufrir Ya no podré borrar tus besos y caricias Ya no podré olvidar lo que me diste tú Deja que yo te quiera, sin ninguna reserva Si algún día me comprendes Si algún día me comprendes, si algún día me comprendes Sabrás lo que es sufrir Si algún día me comprendes, sabrás lo que es sufrir Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que habla por hablar, porque son muy venenosas Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que hablan por hablar, porque son muy venenosas Pero de esa gente siempre hay que temer Porque casi siempre cuentan todo al revés Como venenosas se deben fijar Que tienen su cola y se la pueden pisar Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que hablan por hablar, porque son muy venenosas Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que hablan por hablar, porque son muy venenosas Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que hablan por hablar, porque son muy venenosas Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Yo tengo de vecinas a gente rechismosa Que hablan por hablar, porque son muy venenosas Esas venenosas, pónganse a lavar A planchar su ropa y también a cocinar Si tú eres chismosa, ponte a trabajar No inventes calor, ni aca ya de chismorear Basta ya, basta ya Basta ya de chismorear Basta ya, basta ya Basta ya de cuchichear Basta ya, basta ya Basta ya de chismorear Basta ya, basta ya Basta ya de cuchichear Basta ya, basta ya, basta ya de cuchichear Basta ya, basta ya, basta ya de chismorrer Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de cuchichear Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de chismorrer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! Macarena, Macarena es una chica parrandera Que le gusta la pachanga mañanera A los hombres con sus ojos envenenar Si los mira Macarena Macarena es una chica parrandera Que le gusta la pacha mañanera A los hombres con sus ojos envenenar Si los mira Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta presumir de ese doncella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Hey Macarena! Macarena soña con ir a la moda Y se compra los trapitos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York Y vivir un domingo nuevo Macarena soña con ir a la moda Y se compran los trapitos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y ligar a un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena soña con ir a la moda, se compra los trapitos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un avión nuevo Le gustaría vivir en la moda y se compran los ropitos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un avión nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Vida, vida de mi amor Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida, vida de mi corazón Si te llevas mi vida contenta, moriré por ti Alma, dame tu querer Si te llevas mi alma contenta, moriré por ti Ser, solo para ti Si te llevas mi ser, moriré por ti Corazón, eres mi obsesión, mi amor Si quisiera te diera mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Alma, dame tu querer Si te llevas mi alma contenta, moriré por ti Ser, solo para ti Si te llevas mi ser, moriré por ti Corazón, eres mi obsesión, mi amor Si quisiera te diera mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti